Vuelve la ciclovía al municipio de Zipaquirá y con ella las actividades físicas. Leonardo Rey Gonzaga, gerente del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes de Zipaquirá, nos habla acerca de dichas actividades recreo-deportivas en nuestro municipio. Hoy vamos a tener actividades de aeróbicos de 9 a 11 de la mañana, vamos a tener actividades de capoeira, donde vamos a tener un intercambio de maestros brasileros, portugueses, mexicanos, venezolanos, que van a hacer un intercambio con la escuela de formación de acá del municipio y donde quieren irradiar esa disciplina deportiva a toda la sociedad zipaquireña. Invitamos a toda la comunidad que nos acompañe todos los domingos, los domingos vamos a tener varias actividades, vamos a articular cultura, deporte y la administración municipal también va a tener un espacio para que la comunidad tenga un puente mucho más estrecho y podamos nosotros solucionar una serie de problemáticas que de pronto con, o sea que al no tener estos espacios se complica el manejo de esa articulación entre el Estado y la sociedad. No me queda más que decirles es que vengan, que participen en todos los eventos que nosotros estamos desarrollando para que la administración obviamente reciba ese agrado de la población y cada día nosotros sigamos mejorando, tengamos unos planes de mejora en todos los programas y crear y diseñar otros proyectos a la medida de las problemáticas que tenga la comunidad zipaquireña y mirando también obviamente que la comunidad tenga ese espacio para que mejore su salud y se integre entre las familias y entre la comunidad como tal, comunidad en general. El gerente del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte también habla acerca de la importancia de hacer parte de estas actividades recreo-deportivas en todos los rincones del municipio de Zipaquirá. Yo creo que lo más importante es el mantenimiento del asadu y la integración en la comunidad. El deporte, la cultura y el arte hacen que la persona tenga una educación integral, una educación que permite la tolerancia con el otro, que permite un desarrollo de unas actividades cognoscitivas y técnicas y motrices que obviamente son necesarias para el desarrollo de la vida de cada individuo. Entonces, esa es la importancia, yo creo que lo más importante es eso. Y obviamente que participen para que nosotros sigamos mejorando los proyectos, obviamente por la aceptación y generar esos espacios que diariamente se han perdido o de pronto se han institucionalizado, pero siguen siendo las mismas actividades y creando unos paradigmas y unos comportamientos que de pronto quedan ahí y al innovar, a estar creando nuevas actividades, pues obviamente se van cambiando y se van creando otros nuevos pensamientos. Asimismo, hace una invitación a toda la comunidad zipaquireña a participar de todas las actividades que desarrolle el Instituto de Deportes. Nosotros invitamos a toda la comunidad zipaquireña a que a través de la página web y a través de los medios de comunicación se enteren y sepan todas las actividades que nosotros tenemos desarrolladas en el mes. Vamos a ver si estamos desarrollando un cronograma de actividades del cual vamos a socializar a la gente para que participe. Entonces, una invitación con mucho cariño, con mucho respeto y con mucha humildad, pero con mucha voluntad de querer ayudar a la sociedad zipaquireña. El Instituto de Cultura, Recreación y Deporte es la casa de todos y es una cara amable de la administración para toda la comunidad.